¡Vamos! El festejo dará comienzo en instantes El festejo dará comienzo en instantes ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bienvenidos! ¡Dale! Los quiero a todos... ¡Energéticos! Los quiero a todos con una carga de generosía, positiva para desarrollar estas horitas que tenemos por delante Federico El pasado que comienzo, DJ Federico Romanelli, DJ Daniel Mocha, Buenavista, DJ Mosca DJ Tangerillo Pablo Arvinzoni Leonel Nelson Romero, Dirección General Soria de San José Claudia Rodríguez Pablo Acuña El locutor de la noche Samuel Comienzo алист inneог Tommy Suge, suge Suge, suge Suge, suge Suge, suge ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!